Por aquí, por aquí, levante la mano, ¿dónde están los hinchas de Mariflán Gómez? ¡Mariflán! 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 ¡Hacemos las olitas! Las olitas, las olitas, todos, 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 por aquí, por aquí De aquí para allá, de aquí para allá Chicas hermosas Chicas de 90, 60 Ay, 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 es lo que me gusta Gente que han venido con ganas a tomar Por aquí, por aquí, las chicas se seguían ¿Cómo dice? Y las palmas arriba, todos, todos, todos Así, así Y las palmas, arriba Y las chicas, arriba Y ahora Yo, 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 yo ¡Mariflán! 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 ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Ay! ¡Vamos, Mariflán Gómez! Para bailar, para gozar Póngale sabor, póngale color, póngale amor Levanta la mano si te gusta vacilar Levanta tu chero si te gusta tomar ¡Toma, toma, toma! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los varones! ¡Salud! ¡Hélio Maníbe! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la cintura! ¡Vuévete! ¡Poniendo la alegría, ritmo y sabor! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos! ¡Verturio Internacionalmente! ¡Con los arcitas consagrados! Si estoy tomando es por su amor Él se fue y solita me dejó Tomó por él porque ya no volverá ¡Por ella, por ella! Esta noche tomó para olvidar Ese amor que no me supo amar Tomó por él porque ya no volverá ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amorcito! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vos! Me dejaste tan solita Triste y sola y he amado nada ¡Toma chaycuy, toma chaycuy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amorcito! ¡Pasay! ¡Sigue, sigue! Descausaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¡Cuál va a tuer el corazón! ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Triste y borrachita ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Triste y borrachita ¡Ajanta chelera! ¡Levanta la botella! ¡Levanta la chelera! ¡Por ahí, por ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las huaytitas! ¡Vamos a bailar y seraza! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡Maribari, mariflor! ¡Sí, señor! ¡Y ahora! ¡Y todas las sombras! ¡Moviendo la cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡Vamos como a mí! ¡Moviendo la cola! ¡Vamos como a la cintura! ¡Ay! ¡Así! ¡Pero qué lindos! ¡RICO! ¡Y sé! ¡Me gusta, sí! ¡Bailar! ¡Y entre seis juventudes! ¡Y arriba, bancarios! ¡Vamos a bailar! Si estoy tomando es por su amor Él se fue solita, me dejó Tomó por él, porque ya no volverá ¡Chica, por favor, acompadía, pasa para mi flor! ¡Ese corito! Esta noche tomo para olvidar Ese amor que no me supo amar Tomó por él, porque ya no volverá ¡Esto que dice! ¡Dice! ¡Ay, ay, 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 amorcito! ¡Más fuerte, chica! ¡Más fuerte, más fuerte! Me dejaste tan solita Triste, sola y abandonada ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ay, ay, 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 amorcito! ¡Ahora, ahora! Destrozaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños Por tu culpa, huancaída, por tu culpa ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Triste y borrachita ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Me moriré, cariñito Triste y borrachita ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Así! ¡Vuelve tu mamí! ¡Vuelve tu mamí! ¡Vamá a Mariflor! ¡Sí, Mariflor! ¡Vamé! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Uh, ja, ja! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Uh, ja, ja! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Uh, ja, ja! ¡Vuévete! ¡Vuévete ahí! ¡Ya! Ahora Esta es la pateada Vamos a ver, vamos a ver Hombre y mujer Están paseando Y como baila los diablitos Vamos a paseando Vamos a paseando Vamos a paseando Y la orquesta como se mueve De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá La gran orquesta de Perú Y su entreguida ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari Flor Jómez! La voz del amor La revelación